Estoy visitando las instalaciones del prestigioso Club Quilmes, viendo a las chicas que juegan hockey y que están afiliadas a nuestra federación, e iniciando las gestiones o acompañando la gestión de la posible construcción de una cancha sintética de hockey en este departamento. Bueno, acá es fundamental que esté involucrada la Intendencia y las fuerzas departamentales para llevarlo adelante. Nosotros como federación, para darles todo el apoyo del know-how, del conocimiento de cómo hacerla, y apoyarlos en todo lo que significa ingresar al muy útil programa de la COPRO, del Mecenazgo Deportivo, donde inversores privados pueden poner dinero para la construcción de la cancha y tienen un importante retorno en certificados para pagar gastos y temas impositivos, lo que les significa un buen retorno por la inversión que hacen, además de apoyar una cancha en este precioso departamento. El Club Quilmes, como también la Oya, que también está afiliada a nuestra federación, entrenan en canchas de fútbol 5. La cancha de hockey es de 100 metros por 70, es el doble de grande. Entonces, a las chicas se acostumbran a un espacio reducido y después el partido es diametralmente opuesto. El Hockey Quilmes viene creciendo precioso, visité sus instalaciones, un club con muchísimo futuro. Ahora estoy justamente haciendo toda una recorrida con padres de jugadoras que están tremendamente involucrados, igual que la directiva del club. Tuve el gusto de conocer al presidente del club y creo que hay mucho potencial y muchas ganas de hacer cosas. Y vine a apoyarlos porque también tengo muchas ganas de hacer cosas.